Pelao 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 El otro Por ello Refuerza La fe Del necesitado Pa' cuando Tu te encamelao Pa' cuando Me muera Mucha plata No te dejaré Que me fue en quimera Y me fue esta guerra Pa' que la quiera Saliendo de la pinta El cholito Lleva Su preciosa Carga Por donde Peno Saluda Cortes Por aguas A los tejeros Y a Torema Y Purraca Vuelve Por tus fueros Enseña Su arzu Campiña Pasquiña Y Mecoraner Los sentimientos Del alma Con agua Y Bailadera Al ritmo De que Luis Pinto De la villa En la chistre La berraquera El pan El marido A pedacitos Panamá Que flota En el aire Pa' cuando Tú me escandela Pa' cuando Me muera Mucha plata No te dejaré Que me fue en quimera Que me recuerdo esta tierra Pa' que La tierra Te has No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Bocas del toro, de azul, de verde, negro Cali, su palo, de mayo, guari, guari Me vive, no me doblé, pago, ay, rubrí Has visto algo al orgulloso Del que sale bajo monos Allá por donde renan, tiene un lugar pa' nosotros Traorí y goleán, al pico valle de luna Que dio nacer a tu vuelo, Puerto Armuelles, Chiriquí Canción levanta tu vuelo Pa' cuando tú te encabela, pa' cuando me muera Mucha plata no te dejaré, te dejo en primera Te dejo esta tierra pa' que la quieras 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 Gracias.